No, se está disfrutando, se ha visto que se está disfrutando. ¿Qué piensas del romance que tiene ahí con Tiago? ¿Te gusta Tiago a ti? Sí, me encanta. Sí, de verdad. ¿Como yerno o como hombre? No, me encanta como persona. Es como el perfil de ella. Se ve tranquilo, se ve sincero, tienen gustos parecidos, también bailan, hay cosas, sí. ¿Te ha podido ver a tu hija así besándose en el programa? O sea, bueno, yo creo que es todo como parte de lo que se tiene que vivir ahí. Sí, está bien, sabemos que es parte de todo, pero a ti como mamá, que tienes un juicio muy distinto que vosotras, pero cualquiera vosotras, porque tú eres tu hija, te da como cosas así, pero hija, es necesario, te lo apretamos. O sea, el primer día me dio cosas ya. ¿Te dio cosas? Claro que sí, por supuesto que te da cosas, porque no siempre se ve la niña ahí dando besos, qué sé yo, porque lo hacen en otras partes. No ofrenta a uno, pero hay que vivirlo nomás. O sea, al principio me dio cositas, y después ya como que sí, como que lo vi a él, también como entregado, como que se gustaban, como que no te puedo decir que están enamorados, pero se gustan, hay feeling, y eso se percibe. En el curso de Realities, Marisol, hay parejas que han pasado más allá. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, han dieron vuelta la página, se fueron a los matorrales, le decían en los otros reales, a los yuyos, apagaron la luz, no sé, pues hay varias técnicas por lo que me han contado. ¿Te daría lata que pasara eso con...? O sea, no creo que pase, yo la conozco, no creo que pase.